Pablo, buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, Jorge. Saludo para todos. Un gusto tenerlo por acá. El placer es mío, realmente. ¿Lo están tratando bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. ¿Me han decidido bien entonces? Ocupando, bueno, Pablo es irreemplazable, pero... Irreemplazable, unos días nada más. Intentando hacer algo. Está bien. Bueno, mi amigo, vamos a lo suyo. Vamos a lo nuestro, que tiene que ver con este caso que tanto nos ha conmovido a los riocuartenses en el último tiempo. Hay que recordarlo, aquel accidente sobre Ruta 8. Los dirigentes de Surbaque salían de un baile de sabroso en San Pacho y que terminan protagonizando un accidente fatal en el que muere uno de los ocupantes de una furgoneta que colisionó contra la camioneta en aquel tiempo de Gamsur. Y resultó grave otro de los hombres que iba en el mismo móvil. Pensando en lo que había sucedido en aquella instancia, hay que también contextualizar el poder que tenía el gremio de Surbaque en la toma de decisiones y en el funcionamiento mismo de Gamsur. Porque en realidad todavía la empresa estaba en poder municipal y lo que hizo Coco Mercado con Altamirano, quien era su acompañante en aquella travesía, era irse con un móvil de la empresa que era de todos los riocuartenses a un baile, regresar. Y en situaciones que fueron muy reprochadas por testigos del episodio, recordemos solo el testimonio de un remisero, también de la localidad de San Pacho, que los vio zigzaguear en la ruta. Llamó en reiteradas oportunidades a la policía, no se pudo evitar lo que fue el accidente fatal. Mercado había pedido la probation, fue denegada en varias oportunidades, aunque le otorgaron la libertad hasta que se desarrollara el juicio. Estaba previsto que el próximo viernes, Jorge Coco Mercado, quien actualmente es también el titular del Surbac en Río Cuarto, enfrentara finalmente el banquillo de los acusados con la imputación de homicidio culposo. Un delito que va entre dos y cinco años de prisión. A pedido de la querella, porque hubo un cambio de abogado, la audiencia se postergó para el próximo 10 de diciembre. Además de la causa penal, que podría derivar en una pena de cárcel para Mercado, hay una demanda civil, porque quien resultó herido, sufrió graves consecuencias. Hablamos de Héctor Manzano, quien aún hoy está sometido a un tratamiento médico. Lamentablemente una víctima fatal, se trató de Pedro Fredes, quien iba como acompañante en la furgoneta que terminó colisionando con la pick-up. Hablamos con el abogado querellante en representación de Manzano. Lo que he asumido yo recientemente como letrado de la parte creyente, y por fallecimiento del letrado que estaba actuando anteriormente, entonces he pedido un plazo suficiente para poder estudiar la causa. Doctor, mucho se ha debatido en la instancia previa sobre el pedido de probation que había solicitado Mercado. ¿Esto ya ha sido rechazado en todas las instancias? Te reitero, tengo que abocarme al estudio de la causa para poder responderte en detalle sobre esas cuestiones, pero tengo entendido que sí, que fue rechazado por el Tribunal Superior de Justicia. Doctor, a la par de lo que es esta demanda penal, ¿se ha iniciado además una demanda civil por parte de su asesorado? Ya estaba iniciada y lo que estoy haciendo también precisamente es continuar con esa demanda civil. ¿Usted a quién asesora de quienes fueron, resultaron víctimas de esta acción? Al señor Héctor Manzano, que es la persona que resultó lesionada. Él iba a la par de quien fue la víctima fatal de esta acción. Exacto, exacto. ¿Qué tipo de lesiones recibió Manzano? Y lesiones de todo tipo, digamos, son lesiones graves. ¿Esto afectó su vida personal, laboral? En todo sentido, hasta el día de hoy, sufre las consecuencias, digamos, de esas lesiones, ¿no? ¿En cuánto va a influir la demanda civil lo que suceda en este juicio penal? Digamos, en realidad no tendría que tener influencia. Primero se va a decidir en la causa penal acerca de la culpabilidad del imputado. ¿Ya ha habido igualmente algún resarcimiento para Manzano por lo que ha ocurrido? No, hasta ahora no. Una vez, doctor, que pueda analizar la causa.